My time machine is inactivated This is a true Hollywood beast Ey, why now EG? Ay, si tú supieras Que oculta dentro en la cremallera Se esconde una bestia o una fiera Ay, si tú supieras Que estás loca de salir pa' afuera Charlatan a titeras o bandolera Ay, si tú supieras Estas noches tú es lo que te esperas Yo espero que los apachinchera Este pongo rico, esta ballena de cumbia de emburretera Pa' que suena el wiki wiki la litera Pa' que suena el wiki 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 la litera Pa' que suena el wiki 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 la litera Pa' que suena el wiki 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 la litera Pa' que suena el wiki 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 la litera Pa' que suena el wiki 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 la litera Muera, no dejemos hacer la rockera Ya más oye música allá afuera Ay, si tú supieras Porque no te gustó, porque no quieras Voluntariamente ella me monta en cuera Tranquila, papi, vamos pa' estén a parar en el lobby Me dijo que escucha el música pa' ya es un hobby Que le gusta a Twitter, sister Y el Mr. Benobi que actualmente está separada del nave No me insisto, disculpa con permiso Dónde mami, vámonos a echarle un perrejito Recogerte el pelo, dale, hazte un moñito Pa' que no te atreves, dírate que está llanito Ay, si tú supieras Ya quieres guardarlo en tu colchero Abre, dale, vaso a tus coperas Ay, si tú supieras Es lo único que yo quisiera Que se te caiga el jabón en mi bañera Ay, si tú supieras 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 No, 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 no De Medellín a Cali que era una villa palmera Suena el wiki 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 y la litera Que sonora por la del defa en la palguera Que suena el wiki 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 y la litera Haber viento esta gente era Fuera mujer o que hubo parcera Habla clara no sea aguajera Habla en la risa y explícame la espabuera De Medellín a Cali que era una cabilla palmera Cogemos los leos Eres super fan de C&C O Mi casita vayas son mi bro Tu que eres un punk se va a ser pa el siguiente show Es que esta igual ese booty oh my god Ay si tu supieras Me corto dentro en la cremallera Se escondo una bestia o una fiera Ay si tu supieras Que esta loca de salir pa afuera Chela esta en la tidera esa bandolera Ay si tu supieras Que esta noche en toda la que te espera Te espera con esa pa chinchera Te pongo en regga de ballena De cumbia de emborrachera Pa que cena контр heavily Ta una man We can we get Kay Pa que cena En regga me La lana ищar Ya La lana Silencio 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Saca el papel y la libreta, apunta Muchas neuronas, muchas mentes más entran juntas ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo no sé